Bienvenidos chicos a otro vídeo para el canal y empezamos con posibles fichajes y de toda la actualidad del mundo del fútbol Como sabéis chicos, Nicolás Pepe es uno de los posibles candidatos a ser fichado por el Barça, también por el Madrid Ya que es una joven promesa a la cual está dando mucho de qué hablar Pues también se ha sumado al carro del Tottenham, el cual ya sabéis también fue a Paul Malcom Ha hecho una oferta de 50 millones, no sabemos lo que ha hecho el Barça, si aceptarla, si no, veremos lo que pasará Pero lo que sí sabemos es que está planteándose también el fichaje de Nicolás Pepe Por si acaso el Real Madrid finalmente acaba haciéndose con los servicios de Harry Kane Lo tendrán como sustituto y bueno, a ver si el jugador también hace la misma función que hace Kane a día de hoy en el Tottenham Porque nos vamos también a la Premier, donde tenemos la noticia de Alberto Moreno Jugador del Liverpool, el cual se le acaba el contrato a final de temporada Y tanto el Barça como el Real Madrid podrían hacerse con sus servicios La verdad que bueno, este lateral español, ya os digo, salió en su día del Sevilla, si no me equivoco Dirección a la Premier, al Liverpool Y bueno, podría ser de que tras acabarse su contrato Pues los dos grandes clubes de España, tanto el Barça como el Real Madrid Se planteen su fichaje Si finalmente se da y bueno, acaba avanzando todo esto y acaba pues, ya os digo Quedándose libre, porque aún faltará ver si el Liverpool le ofrece una renovación Aquí en el canal os informaremos de todo, porque ya os digo, Alberto Moreno podría volver a España a manos del Barça o del Real Madrid Aquí en el canal os informaremos de todo Sabéis el portero Dimitrovic, el cual la verdad que fue una revolución la temporada pasada Pues ahora esta temporada sigue siéndolo, da mucho de qué hablar Y sobre todo, como os hemos hablado aquí en el canal, el tema de Cilesen preocupa bastante Pues el Barça está buscando otro posible candidato Y ese sería, chicos, Dimitrovic, portero del Eibar La verdad que bueno, no me disgustaría para nada traer a este jugador Porque la verdad que es un portero increíble, extraordinario Y a sus 26 años, la verdad que bueno, da mucho de qué hablar Y que bueno, puede tener portería para años el Barça Veremos lo que pasará con Dimitrovic, todo aquí en el canal Porque para acabar este vídeo nos vamos con Icardi Tras el fracaso, chicos, del Real Madrid ante el Levante Claramente dejan las carencias que tienen en la delantera Icardi, pues bueno, vuelve a estar en la lista del Real Madrid para hacer un posible fichaje La verdad que bueno, os iremos informando de todo Iremos viendo qué pasa con el tema de Icardi, todo aquí en el canal Simplemente, espero que te haya gustado el vídeo Darle like, suscríbete, actívate la campanita Y chicos, nos vemos en el siguiente vídeo Espero ya os digo, que te suscribas para ayudar al canal Nos vemos, adiós